Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es martes 6 de diciembre del año 2011 y vamos de una vez con toda la información. Mucha atención, grupo de pescadores estuvo a la deriva prácticamente por espacio de 12 días en la costa pacífica colombiana. Afortunadamente fue rescatado rápidamente por unidades de cuerpo de Guaracosas y la Fuerza Naval del Pacífico. Este buque de la Armada colombiana remolcó hasta Buenaventura en la embarcación de nacionalidad ecuatoriana que transportaba a ocho pescadores que desde el pasado 24 de noviembre quedaron a la deriva en el Tamar luego de que sus motores fallaran. Ha zarpado el día 24 de noviembre del puerto de Esmeraldas, Ecuador. El día 28 queda a la deriva, acuerdo reporte del capitán, rompiendo el eje que le genera la propulsión a la embarcación. El día 3 de este mes, de diciembre, piden apoyo Vida Radio a un buque de los Estados Unidos que se encontraba en el área y este les suministra la atención primaria en cuanto a enfermería. Seis de los ocho pescadores son ecuatorianos, entre ellos una mujer que al igual que los demás soportó más de 12 días con la esperanza de un pronto rescate. De los cuales siete hombres, una mujer, seis ecuatorianos, dos colombianos. Aducen que se quedaron a la deriva debido a fallas del eje del propulsor. La embarcación y sus tripulantes permanecen en Buenaventura hasta que se realicen los trámites necesarios y se reparen las fallas mecánicas para que vuelvan a Ecuador.